Al conmemorarse la promulgación de la Constitución de 1917 y el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, el diputado Omar Castañeda de MC recordó demagógicamente que el 31 de enero de 1824 se estableció el Acta Constitutiva Mexicana, que dentro de sus principales características adoptaba la forma de gobierno de una república representativa, popular y federal, dejando asentado la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y consideró fundamental dar cabal cumplimiento a esta esencia progresista y revolucionaria que quedó plasmada. En el marco del aniversario de la Carta Magna, agregó el ignorante pañaguado, es importante reiterar la división de poderes. Hoy más que nunca debemos reivindicar la importancia que tiene el Estado mexicano en el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución. «Trabajaremos para que nuestra agenda legislativa se concrete, para alcanzar lo que creemos que es el objetivo primordial de todo mexicano, el derecho a la alegría», finalizó. Tras escuchar el cancino golpeteo con cualquier tema que se le ocurre al Macprián, el diputado Gerardo Fernández Noroña del PT expresó contundente que hoy se está conmemorando a la República Federal y a la Constitución Política, en donde se hace referencia a una educación pública laica y gratuita, riqueza del subsuelo para el pueblo, municipio libre, derechos de los trabajadores y el Estado laico. Afirmó Tajante que la oposición representa todo lo contrario que hoy aquí se celebra y al compromiso que se debe cumplir con el pueblo de México, se defiende al poder judicial corrompido y que anula la convocatoria para elegir a cuatro consejeros electorales. Honramos con hechos y no con discursos a la República Federal, larga vida a la división de poderes y a la Constitución, hay que restaurar a la Carta Magna, finalizó para callar a los golpeadores de la oposición. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña le da su medicina al movimiento paniaguado, otro lacayo del señor X, por torcer la historia de México. La alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone la lucha y no en la victoria misma. Mahatma Gandhi. Con su venia, presidente, saludo a todas y todos mis compañeros diputados deseando que este segundo año de actividades legislativas de la 65 legislatura sea de logros y en beneficio para el pueblo de México. Posterior a la consumación de la independencia de nuestro país, la naciente república se veía envuelta en momentos de extrema turbulencia en que las circunstancias quisieron ser aprovechadas por Agustín de Iturbide para instalar en nuestro país una monarquía centralista. Después de una lucha férrea y un debate profundo, se pudo establecer el 31 de enero de 1824 el acta constitutiva de la Federación Mexicana que dentro de sus principales características y virtudes adoptaba la forma de gobierno de una república representativa, popular y federal dejando asentado por primera vez en ella la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Nadie podrá negar los grandes aportes de Agustín de Iturbide a la gesta de independencia pero es importante hoy que conmemoramos el 199 aniversario de aquel congreso constituyente que nunca estará por encima del colectivo una visión unipersonal, por muy legítima que ésta sea, sino que por el contrario debemos de tener claro que en nuestro país toma fundamental preponderancia el federalismo muy por encima de la visión centralista porque México es muchos Méxicos con sus realidades regionales, sus estilos de vida y sus formas de organización que de otra manera no solamente no podrían ser reconocidos sino mucho menos respetados. Por otro lado, en el marco del 106 aniversario de nuestra Carta Magna vigente, es importante reiterar la división de poderes que en ella se establece y el reconocimiento de que somos una república federal representativa. Hoy más que nunca tenemos que reivindicar la importancia que tiene el Estado mexicano en el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución. Esto no debe ser un aniversario más, sino que debe representar el momento propicio para firmar la convicción de nuestra capacidad colectiva para construir un país de libertades, justicia y bienestar al que han aspirado distintas generaciones de mexicanos a lo largo de nuestra historia. La bancada naranja, estamos convencidos que nuestro país necesita una agenda de gobierno que no polarice, que promueva el diálogo entre todos los sectores de la sociedad. Hace 106 años, México se encontraba en la gesta revolucionaria. Los distintos grupos políticos de poder, a pesar de sus discrepancias políticas e inclusive ideológicas, se pusieron de acuerdo para plasmar en un documento los derechos inalienables a los que toda y todo mexicano debe acceder. Hace 106 años, el país iniciaba el camino hacia la paz y la estabilidad social gracias a la Constitución de 1917. Los marginados y los sectores menos favorecidos fueron escuchados a través justamente del Congreso Constituyente y representativo de toda la República, que impulsaron un proceso de diálogo anteponiendo el interés supremo de la nación. Actualmente nos encontramos en medio de la vorágine política, en medio de las luchas electorales, pero es obligación de todas las fuerzas que conforman este Parlamento tener debates con la altura de miras e impulsar iniciativas que antepongan siempre el interés colectivo. Es determinante que por el bien de la nación dejemos los temas políticos electorales a un lado cuando entramos a este recinto, ya que nuestra tarea fundamental es precisamente encontrar los consensos necesarios que permitan el desarrollo y no el estancamiento. En Movimiento Ciudadano seguiremos impulsando una agenda progresista durante este segundo periodo de sesiones, impulsaremos leyes de corte socialdemócrata que sean de beneficio para todo el pueblo de México. Nuestra Carta Magna fue la primera constitución en incluir derechos sociales. El Movimiento Ciudadano creemos que es fundamental dar cabal cumplimiento a esta esencia progresista y revolucionaria que quedó plasmada. Que las leyes y modificaciones a nuestra Carta Magna que impulsemos sean en base a las circunstancias precisas del momento histórico en que vivimos. Trabajaremos para que nuestra agenda legislativa se concrete en su totalidad para alcanzar lo que creemos debe ser el objetivo primigenio de toda y todo mexicano, que es el derecho a la alegría. Esta es una agenda colectiva que se construye en base en la opinión de todos los sectores de la sociedad, no a través de voluntades personales o bien de grupos de élite con intereses creados. Hoy convocamos a todas y todos nuestros compañeros legisladores, concluyo presidente, a trabajar por nuestro país e impulsar leyes a fin de que éstas se conviertan en políticas de Estado que garanticen el Estado de bienestar para todas y para todos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente. 31 de enero se conmemoró 199 años del acta constitutiva como República Federal en nuestro país. El próximo año se cumplen 200 y lo que hay que oír, Movimiento Paniaguado viene a hacerle homenaje a Iturbide. No, bueno, si lo que estamos conmemorando es la República Federal, lo que estamos conmemorando es que se corrigió el camino y en vez de hacer un imperio se estableció lo que rige hasta la fecha el país a pesar de las dificultades y vicisitudes, porque después vino el imperio francés con Maximiliano a querer someternos y gracias a la tenacidad de Benito Juárez y al apoyo del pueblo de México se restauró la República y se hizo la constitución de 1857 que rige a la fecha, porque esta que estamos conmemorando de 1917 fue una profunda reforma, pero reforma al fin de la constitución de 1857. Cinco pilares, he dicho aquí cuatro pilares, cinco pilares que surgen del programa del Partido Liberal Mexicano publicado el primero de julio de 1906 con el gran gigante Ricardo Flores Mago. Educación pública, laica y gratuita que a la fecha no se respeta, que se sigue haciendo educación confesional y que pretendían en algún momento la derecha extraviada que ha gobernado este país llevar la educación confesional a la educación pública. Ya estaban queriendo en la UNAM dar clases de catecismo de 7 a 8 de la mañana y de 10 a 11 explicar el misterio de la Santísima Trinidad que no pueden explicar por qué es misterio. El artículo 27 de la riqueza del subsuelo para el pueblo que estos gobiernos traidores al pueblo entregaron al extranjero como fue el petróleo en las últimas reformas del gobierno usurpador de Calderón y del gobierno de Enrique Peña Nieto. El 115 del municipio libre, el 123 de los derechos de los trabajadores que no hemos podido restituir, los derechos plenos surgidos de la revolución mexicana y el 130 del estado laico que también se vulnera, inclusive por legisladores que vienen a tribuna a endilgarnos bendiciones hipócritas como son porque lo demuestro con una sola gráfica. Vienen aquí a hablar de división de poderes, de respeto a la república, de respeto a los pueblos y celebraron como si hubieran ganado el mundial de fútbol el golpe de estado en Perú. Tú sigues López Obrador, dijeron, y hoy Pedro Castillo, presidente legítimo de Perú, está preso por el delito de salir del corazón del pueblo a encabezar su patria. Hay 70 peruanos y peruanas asesinados y la derecha calla cómplicemente frente a esta masacre que se desarrolla en el hermano país. Exigimos que pare la represión en Perú y la libertad inmediata del presidente Pedro Castillo. Callaron nuevamente cuando en Brasil, a unos días de que tomara Lula da Silva a la presidencia, intentaron un golpe de estado, celebraron el intento de asesinato de la vicepresidente Cristina Fernández de Argentina y vienen aquí a tribuna a decirle dictador al compañero presidente. No tienen vergüenza, de verdad, que lo obligan a uno, están las efemérides, a decirles lo que son y representan. Todo lo contrario a lo que aquí se celebra, todo lo contrario a lo que aquí se honra, todo lo contrario al compromiso que debemos cumplir con el pueblo de México. Todavía aquí se viene a defender al poder judicial corrompido, al poder judicial que llega a la majadería extrema de anular la convocatoria para elegir a cuatro consejeros electorales que fue por unanimidad de esta soberanía y de todas las fuerzas políticas, sin tener derechos para hacerlo, con un documento apócrifo, sin respetar nuestro derecho de audiencia. Es infame lo que está haciendo el Tribunal Electoral y la derecha conválida porque prepara su discurso de decir que le hicimos fraude electoral porque saben que van a perder de manera avasalladora la elección presidencial de 2024. Así es que, compañeras y compañeros, yo y nuestro movimiento honramos, no con el discurso, con los hechos, con el compromiso, con la lucha a favor del pueblo, de la República Federal y a la profunda reforma de Chile, que viene la revolución. No es decir, termino un movimiento para el bando que se pusieron de acuerdo en ignorancia más minestrosa. No se pusieron de acuerdo nada, hubo una guerra civil y el bando que triunfó en la guerra civil que encabezaba Venustiano Carranza fue el que hizo la profunda reforma a la constitución de 1917, afortunadamente influenciados por el ideólogo de la revolución mexicana olvidado, Ricardo Flores Magón. Cierro, planteando, larga vida a la República Federal. Efectivamente, larga vida a la división de poderes, pero no a los poderes corruptos que sirven a la oligarquía, a la injusticia y a la explotación del pueblo. Larga vida a la constitución. Y termino. El artículo 136 constitucional dice que es inviolable la constitución y que si vinieran gobiernos contrarios al marco constitucional, todo lo que hagan no vale y que una vez que el pueblo recupere su libertad, la constitución vuelve a hablar. El pueblo ha recuperado su libertad y es hora de que restauremos la constitución de 1917 con los derechos plenos para el pueblo, la soberanía y la riqueza de la patria al servicio a nuestro pueblo. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, señor diputado. Dale en Me Gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.